Bienvenidos, bienvenidas a este coloquio. En el día de hoy nos da mucha alegría estar nuevamente con ustedes por este medio. Hoy vamos a tener una invitada especial conmemorando los cinco años de la publicación de la exhortación apostólica post-sinodal a Maurice Laetitia. Tenemos como invitada especial a la doctora Isabel Corpas de Posada. Ella es licenciada, magíster y doctora en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesora titular de la Facultad de Teología y en la Maestría en Estudios del Hecho Religioso de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Es autora de varios libros y artículos publicados sobre temas especializados de teología y estudios del hecho religioso. Actualmente es investigadora independiente, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Teólogas y de la Red de Teólogas y Teólogos Javerianos. Es miembro de la Academia de la Red Amerindia Católica, creyente y practicante. Es creyente y practicante, es madre de cinco hijos y doce nietos. Así que es una abuela con una familia muy extendida. El día que nos va a hablar, o sea que tiene mucha propiedad para el tema que nos va a hablar el día de hoy, que es sobre la teología de la pareja, que ha sido su fuerte en su quehacer teológico y siguió muy atentamente también el camino sinodal del año 2014 y 2015. Su exposición se titula Un año para recordar a Morís Leticia, buenas noticias para las parejas. Así que te damos la bienvenida, pones tu micrófono en on y tienes la palabra. Gracias, Pilar, por abrirme este espacio en el programa de formación continua de post- Boston College para invitar a un acercamiento a la Exhortación Apostólica Familiaris, perdón, a Morís Leticia. Me gusta el título que le habías dado, el que me quedó fue este, Buenas noticias para las parejas. Y después del rezo del ángelus, o a qué responde esta intervención, a que después del rezo del ángelus del último domingo de 2020 y desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco anunció que con motivo del quinto aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica post-sinodal, convocaba un año de reflexión para profundizar en los contenidos del documento e invitaba a sumarse a las iniciativas. En ese momento empecé a pensar cómo poder yo personalmente unirme. Desde posiblemente algunos de ustedes me han oído en otras oportunidades hablar sobre ministerios eclesiales y sobre ordenación de mujeres. De pronto, últimamente estuve dedicada a este tema, pero realmente mi quehacer teológico como profesora en la Universidad Javeriana fue principalmente en la teología del matrimonio, en la teología de la pareja. De manera que tenía que responder pues a mi propia formación y a esta invitación del Papa. La publicación completó un capítulo de la sinodalidad eclesial. Lo lindo es que yo pensaría que fue el primer ejercicio de sinodalidad que realizó el Papa Francisco. Y estuvo, cuando se publicó y se envió, iba con una carta, no solamente la carta de él, sino también una carta explicativa y fue muy importante la presentación que hizo el Cardenal Schoenbund porque, y más aún, el Papa la recomendó porque es una compañera esta presentación del Cardenal Schoenbund para leerla. Amor de Leticia estuvo precedida por el sínodo de la familia, que en dos etapas de consultas y asambleas. Según el itinerario trazado por el Papa, hubo una primera, la tercera asamblea general extraordinaria, que era para identificar los desafíos, y una segunda, un segundo momento del camino sinadal, para responder pastoralmente a los desafíos, era un año después, o fue un año después, la catorceava asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos. A diferencia de todos los sínodos que siempre son de una sola sesión, este fue de dos sesiones. Y fue, repito, el primer ejercicio de sinodalidad que realizó el Papa, muy recién elegido Papa. El propósito, dijo Monseñor Bruno Forte, que fue el secretario del sínodo, ponerse a la escucha de los problemas y expectativas que viven hoy tantas familias, presentándoles de forma creíble la misericordia de Dios. Dijo también que no se trataba de debatir cuestiones doctrinales, sino de entender cómo anunciar eficazmente el evangelio de la familia en el momento que estamos viviendo. Por eso se esperaba que fuera el sínodo del evangelio, es decir, de la buena noticia para las familias y sobre todo para las parejas, que son las que están más necesitadas de esas buenas noticias. Parecía novedoso el sistema de consultas a nivel mundial, pero también se hizo con ocasión del Sino de la Familia de 1980, que el Papa Juan Pablo convocó para responder a las necesidades de las parejas contemporáneas, así lo dijo, las de 1980, por supuesto. Y recogiendo, acogiendo las proposiciones que los obispos le presentaron al final del sínodo, publicó la exhortación apostólica post-sinodal a familiares consorcio, que el Papa Francisco cita abundantísimamente en Amoris Laetitia, y que también fue muy tenida en cuenta a lo largo del camino sinodal. Me gustó muchísimo encontrarme esta imagen de la exhortación o de la publicación, porque la vi así como matada, como gastada, y es que así está la mía, porque la docencia que hice de teología del matrimonio, de teología de la pareja, estuvo siempre acompañada por el magisterio de Juan Pablo II, que tiene también muy buenas noticias. Había expectativas frente al sínodo dedicado a la familia, pero la más importante, la que dio más de qué hablar, la que además hizo que el Papa se molestara, era la comunión de los divorciados vueltos a casar. Y al Papa le molestó, ya después de publicar, que este fuera el tema que más llamara la atención, Juan decía, si es que la preocupación son las familias. Lo que pasa es que a la hora del té, las familias no preocupan. Lo que inquieta son los temas de pareja, que son las que tienen que tomar decisiones, decisiones de romper o de mantener su unión, de llamar a los hijos a la vida, y ahí están todos los noves de la iglesia, con respecto a la anticoncepción, que es decir, que han sido, digamos, difícilmente acogidas por las parejas. Y inclusive, la decisión de establecer una relación estable con alguien del mismo sexo, porque esa es su condición sexual. Yo misma, en un artículo para la revista Vida Nueva, escribía, me preguntaba, si tendrían los dirigentes de la iglesia católica algo nuevo que decir, o si iban a repetir las mismas normas de siempre, si seguirían los documentos del magisterio eclesial insistiendo en la defensa de la vida, para decir no a los métodos anticonceptivos, y en la defensa de la indisolubilidad para rechazar el divorcio. Enfrentadas, y serían buenas noticias para las parejas. Entonces, al concluirse las sesiones, de acuerdo con la metodología sinodal, quedaron en manos del Papa Francisco 96 proposiciones que recogían el trabajo de los obispos representantes de las conferencias episcopales en las dos asambleas. Sobre los temas candentes, el Papa tendría la última palabra en este debate, que realmente se esperaba fuera una palabra de misericordia para las personas heridas por el fracaso en su relación de pareja, de parte de quien se ha mostrado siempre deseoso, comprometido en hacer de la iglesia casa de misericordia y hospital de campaña. Después de cinco meses, el Papa firmó a Moris Leticia en las palabras finales de la enciclidia, dado en Roma, junto a San Pedro en el jubileo extraordinario de la misericordia, subrayo esta anotación que hace el Papa, el 19 de marzo de Solemnidad de San José del año 2016, cuarto de mi pontificado Francisco. Contiene, obviamente, la debida fundamentación en la Sagrada Escritura y en el Magistario Iglesial, los aportes que recibió y acogió del Camino Sinodal y sobre todo, los que revelan la impronta de su autor. La publicación despertó críticas, pero el Papa sabía que venían críticas y por eso escribió al final del documento comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna, pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el espíritu derrama en medio de la fragilidad. Se estaba refiriendo a sus críticos porque al finalizar la primera asamblea, el cardenal estadounidense Raymond Burka opinó que la iglesia estaba como nave sin timón. Mientras se celebraba la segunda asamblea, trece cardenales hicieron público su disenso, mientras otros lo hicieron soto boche. Apenas publicada, cuatro cardenales se declararon en rebelión. Van Müller, Cafara, Meissner, y no podía faltar Burke, expresaron sus críticas en un cuestionario con cinco dubia que les planteaba a Maurice Letizia. ¿Más aún? Bueno, no hubo, no hubo respuesta, entonces Burke amenazó con un acto formal de corrección de un error grave. De pronto hay una respuesta del Papa en que en el discurso navideño a la curia romana ese año habló de resistencias ocultas que surgen de los corazones amedrentados o petrificados, resistencias maliciosas que germinan en mentes distorsionadas. El Papa y al golpe se le van palabras duras. El capítulo siguiente fue un documento, una carta, una que se titula una corrección filial ante la propagación de herejías que acusaba al Papa de propagar siete posturas heréticas en Amoris Laetitia sobre la moral y los sacramentos. En su visita a Colombia, en el encuentro con jesuitas colombianos en Cartagena, le preguntaron sobre estas críticas. El Padre Vicente Durán le preguntó y contestó, escucho muchos comentarios, respetables porque los dicen hijos de Dios pero equivocados sobre la exhortación apostólica post-sinudal. Y explicó, para entender Amoris Laetitia hay que leerla de principio a fin, capítulo por capítulo, primero el primero, luego el segundo, leer qué cosa, se me faltó una tilde, leer qué cosa se ha dicho en el sínodo pero de rodillas, siempre de rodillas. Y créanme que así la leí, particularmente en esta oportunidad y la disfruté de su lectura. Es un documento que se deja leer al menos por quienes estamos acostumbradas y acostumbrados al lenguaje del magisterio eclesial que contiene el documento. recojo aquí un párrafo, me apropio de un párrafo del Papa al principio de uno de los párrafos iniciales en que describe, hace una descripción del documento. Dice, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras que otorgue un tono adecuado. A partir de allí consideraré, es decir, ese comienzo es como una especie de introducción para incorporarse en el ambiente que debe tener la lectura. A partir de allí consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies sobre la tierra. Después recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia para dar lugar así a los dos capítulos centrales dedicados al amor. Después, a continuación, dice el Papa, destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios y dedicaré un capítulo a la educación de los hijos. Es el capítulo y luego dice luego me detendré y es una ese verbo detenérselo utiliza en repetidas ocasiones que es como quien dice cuando quiere mostrar los momentos fuertes y este que es el octavo capítulo en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone. Y este es el capítulo central del documento. finalmente por último plantearé breves líneas de espiritualidad familiar. Por otra parte los los nueve capítulos del 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 documento responden a los sin decirlo lo responden a los tres momentos del método de ver juzgar actuar de Vaticano II y la teología latinoamericana. Si ustedes se acuerdan comienza con un acercamiento a la realidad de las familias la interpreta a la luz del evangelio para proponer respuestas pastorales que sean buena noticia para la realidad de las familias. Dos frases que me sustentan dos frases del documento también en los párrafos introductorios el camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual ampliar nuestra mirada y revivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Y continuó diciendo la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales morales espirituales y pastorales. como ve anunció buenas noticias. Pero también deja entrever en esta en estos párrafos iniciales cuáles son las líneas que orientan el documento. La apertura a la diversidad tema que para mí me pareció tal vez de los más significativos del documento al plantear que no todas las discusiones doctrinales morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Aunque en la iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis ello no impida que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. La otra línea es la sinodalidad eclesial al señalar que en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas atentas a las tradiciones y a los desafíos locales pero además al encargar a las regiones a las conferencias episcopales de responder a la problemática. Tercera línea el discernimiento al dejar en claro que no debía esperarse del sínodo de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónica aplicable en todos los casos sólo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares. La cuarta línea que es la línea transversal es el hecho de haber escogido para su publicación el año jubilar de la misericordia como contexto en el que la exhortación adquiere un sentido especial y que considera providencial para el desarrollo de estas reflexiones. Esta obviamente está enmarcada en la mirada de su autor a la que me quiero referir. Él lo dice claramente cuando escribe a la situación de la familia que dibujaron los dos sínodos dijo que agregaba preocupaciones que provienen de mi propia mirada. Mira esa mirada que él mismo dice que es una mirada hecha de fe y de amor de gracia y de compromiso. ¿Cuál es esa mirada del Papa Francisco? En primer lugar es mirada de misericordia es el seño personal del Papa y que también caracterizaba al arzobispo de Buenos Aires y al padre Bergoglio. Dice queda muy claro citando a misericordia Hultus frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia la iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios. Creo que es importante subrayar que la mirada del Papa Francisco es mirada de Argentino enmarcada en la eclesiología argentina del Santo Pueblo Fiel de Dios. La verdad que hay momentos en que uno siente que está hablando en Argentino inclusive en expresiones sencillas uno siente que él está hablando en Argentino. es mirada de Jesuita modelado en el discernimiento ignaciano que es leitmotiv de todo el documento dice por ejemplo los fieles pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas y aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. es la mirada del obispo de Roma que ha hecho de la sinodalidad su bandera dice serán las distintas comunidades quienes deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces que tengan en cuenta tanto las enseñanzas de la iglesia como las necesidades y los desafíos locales y es mirada de pastor que conoce la situación de las parejas y sintoniza con su fragilidad y recojo tres son cinco frases que escribió el Papa y esas frases que que no están entre comillas obviamente yo les pongo las comillas pero dejo que ponerlas pero que en el documento no están entre comillas porque son sus propias palabras son sus consejos de pastor sin echar mano ni de la ni de la escritura ni de los aportes de los padres sinodales ni de la enseñanza del magisterio eclesial como cuando dice permiso gracias perdón tres palabras clave que dichas en el momento justo protegen y alimenten el amor día tras día otra me encanta cuando dice es bueno darse siempre un beso por la mañana bendecirse todas las noches esperar al otro y recibirlo cuando llega tener alguna salida juntos compartir tareas domésticas cortar la rutina con la fiesta no perder la capacidad de celebrar en familia de alegrarse y de festejar las experiencias lindas sorprenderse juntos por los dones de Dios y alimentar juntos el entusiasmo por vivir cuando se sabe celebrar esta capacidad renueva la energía del amor lo libera de la monotonía llena de color y de esperanza la rutina diaria un tercer consejo cuando dice cada mañana a levantarse se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad pase lo que pase a lo largo de la jornada y cada uno cuando va a dormir espera levantarse para continuar esta aventura confiando en la ayuda del Señor otra nunca hay que terminar el día sin hacer las paces y como debo hacer las paces dice que le preguntan ponerme de rodillas no solo un pequeño gesto algo pequeño y vuelve la armonía familiar basta una caricia sin palabras pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces y recogiendo quejas porque las pone las quejas ay es que oigo me dicen es que no me pone atención es que yo parezco pintado en la pared o pintada en la pared es que no me tiene en cuenta lo que yo digo dice responde darse tiempo tiempo de calidad que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba esto implica ser un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente despojarse de toda prisa dejar a un lado las propias necesidades y hacer espacio y bueno ahora sí cuáles son las buenas noticias de amor y leticia para las parejas dice sí al amor sin gasmoñerías dice que dice de golpe ¿por qué no detenernos? ojo al detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio porque es que ese es un momento importante y le va a dar un lugar especial a hablar de los sentimientos y dice más adelante Dios ama el gozo de sus hijos una convicción de la iglesia que muchas veces ha sido rechazada como si fuera enemiga como si la iglesia fuera enemiga de la felicidad humana y yo creo que esa esa percepción la tienen muchas veces las parejas porque lo que generalmente se recibe o se ha recibido ha sido no es y más no es en vez de presentar en positivo la riqueza del amor sigue hablando sin gasmoñerías de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia sino como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos ya habla de las expresiones corpóreas del amor en la caricia el abrazo el beso la unión sexual anota lo cual es importante que un amor débil o enfermo incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar renacer reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte no puedes tener un nivel alto de compromiso recuerda también que el amor requiere constante maduración y que el amor que no crece comienza a correr riesgos entonces hace un mea culpa respecto a las prácticas pastorales al que agrega otros dos él ya los había dicho antes el amor no se cuida hablando de la indisolubilidad como una obligación o repitiendo una doctrina sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia ¿verdad que es una buena noticia? el otro mea culpa cuando dice que presentamos el matrimonio de tal manera que el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales bioéticas y morales sin motivar la apertura a la gracia ya sosteníamos suficientemente a las familias consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas tenemos dificultad para presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida es buena noticia porque no aparece la tradicional obsesión por la defensa de la vida para decir no a los métodos anticonceptivos ni el énfasis en la indisolubilidad para rechazar el divorcio hablaba anteriormente de la importancia que tiene la apertura a la diversidad familiar y esta es una buena noticia porque la tiene en cuenta la diversidad de formas de familias y de entornos culturales reconoce las transformaciones respecto a la forma como las parejas y las familias del siglo XXI construyen su relación y reconoce también elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas por eso dice quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales se resuelven con intervenciones magisteriales que es importante que subsistan diferentes maneras de interpretar aspectos de la doctrina o consecuencias que se derivan de ella además dice que en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas y también que ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos permiten la pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado y esta es una buena noticia la otra buena noticia es que pone de relieve la sacramentalidad de la pareja y de la familia fíjense que hablo de sacramentalidad a la luz de la sagrada escritura y del magisterio eclesial que se entiende como un proceso salvífico que incluye vida y celebración y en el que la pareja y la familia participan del amor con que Dios ama lo explica en términos sencillos así los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra la mirada la ayuda la caricia el abrazo esta sacramentalidad es un proceso salvífico no se reduce únicamente al rito sino que incluye la vida y la celebración en que los dos la pareja son portadores de salvación el uno para el otro pero fíjense que el papa lo dice hermosamente también dice que el sacramento del matrimonio no es una convención social un rito vacío o mero signo externo de un compromiso sino que es respuesta al llamado a vivir el amor conyugal como signo como sacramento del amor de Cristo a la iglesia amor que es salva si ustedes se acuerdan el texto de la carta a los efesios que uno de estos domingos se leyó en que de acuerdo con el contexto del momento en que fue escrita la carta el esposo representa a Cristo la mujer representa a la iglesia y es como si fuera solamente el portador de salvación el hombre hacia la el esposo hacia la esposa leído desde las circunstancias actuales los dos son el uno para el otro portadores de salvación los dos son Cristo los dos son iglesia y el papá hace notar que no se puede tomar el texto de la carta a los efesios sino en lo que contiene de revelación y no en las circunstancias culturales que refleja por otra parte muchas parejas si ustedes lo saben se casan en una iglesia porque es más bonito que hacerlo en un juzgado o en una notaría pero no son parejas creyentes ignoran lo que en la tradición católica significa hacer de su proyecto un sacramento a mí personalmente necesité hacer un doctorado para entender qué significa hacer del proyecto de pareja un sacramento es buena noticia que Amoris Leticia propone acompañar el camino de amor de los novios pero no solamente como el curso que se da en que generalmente son nociones de bioética y de derecho canónico y de moral sino como un camino de fe es decir como una iniciación al sacramento del matrimonio y vamos terminando ya se pregunta si son parejas angelicales familias celestiales las que pueden vivir el sacramento no son parejas y familias que viven sacramentalmente el amor humano y que además que reúnen las condiciones para poder amar de verdad y el Papa hace notar que las reflexiones sinodales no dejan un estereotipo de familia ideal sino un interpelante colar formado por tantas realidades diferentes colmadas de gozos dramas y sueños y en el último párrafo de la de la exhortación dice ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar esta procesualidad del amor de la vida de pareja del matrimonio de la vida de familia es importante porque a veces como que cuando yo era profesora siempre decía no es que uno entre y quedó metido dentro de una institución es más bien que subes en un proceso en el que ese amor está transformado y dinamizado por la gracia sin embargo contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos nos permite relativizar el recorrido histórico que estamos haciendo como familias para dejar de exigir a las relaciones interpersonales una perfección una pureza de intenciones y una coherencia que solo podemos encontrar en el reino definitivo y nos impide juzgar con dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad y porque sintoniza con la fragilidad entramos en la buena noticia de la misericordia la misericordia es el telón de fondo en la forma de tratar las familias heridas y las familias que están lejos de considerarse perfectas telón de fondo para el reconocimiento de las circunstancias personales y para la valoración de situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio fíjense que esta es una manera de expresarlo muy linda como aparece en el texto todavía no corresponde o ya no corresponde es telón de fondo de su propuesta de discernimiento personal para las parejas y de discernimiento pastoral la misericordia motiva su cuestionamiento a una fría moral de escritorio y también la autocrítica a prácticas pastorales de la iglesia y justifica las dos notas de pie de página que insertó en su interpretación de la comunión de personas divorciadas que viven en Nueva Unión cuando dice que recuerda citando Evangelii Gaudium dice que recuerda a los presbíteros que el confesionario me parece que es así no es una sala de tortura y que la eucaristía no es un premio para los buenos pero tiene una frase todavía más dura es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano tengo dos comentarios antes de terminar uno los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales y el feminismo y la ideología de género que no son pues si están relacionados con temas de pareja la pregunta es ¿qué pasó con las parejas del mismo sexo? amor y leticia se limita a la defensa doctrinal de la pareja heterosexual al fin y al cabo el mundo en que vivimos es un mundo homofóbico piensen ustedes que tradicionalmente la homosexualidad ha sido considerada delito frente a la ley enfermedad en la medicina y pecado para las religiones al menos en la tradición católica amor y leticia repite el una frase de la congregación para la doctrina de la fe una frase homofóbica pues y en este marco de la moral sexual para decir que no existe fundamento para asimilar o restablecer o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia y punto final pero no son no son palabras del papa son palabras de la congregación para la doctrina de la fe y además la repitieron los obispos una y otra vez en todos los documentos que conforman que jalonan el camino sinudar sin embargo dice también lo cual hay un cambio en la perspectiva de la interpretación moral en que dice que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual pueden contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida y el otro que quiero comentar es el feminismo y la ideología de género que aparecen como amenazas como desafíos de las familias pero ni el feminismo ni la ideología de género ponen uy me faltó poner ahí un pedacito ponen en peligro la organización familiar despiertan miedo es porque amenazan el orden social patriarcal y se confunde ideología de género con teoría de género yo digo mire yo llevo muchos años hablando de feminismo y de ideología y de teoría de género mejor dicho desde el feminismo y desde la teoría de género y en ningún caso desconozco la importancia de la familia y de la vida de pareja en la teoría de género lo que hace notar es que no todo lo que creemos que es masculino y que es femenino está dado por la naturaleza sino que son constructos son comportamientos que que la cultura nos propone y nos impone y el papa escribe en la configuración del propio modo de ser femenino o masculino no confluyen solo factores biológicos o genéticos lo masculino y lo femenino no son algo rígido es posible por ejemplo que el modo de ser masculino del esposo pueda adaptarse de manera flexible a la situación laboral de la esposa asumir tareas domésticas o algunos aspectos de la crianza de los hijos no lo vuelven menos masculino y eso de verdad eso es teoría de género y el último es subrayar que amor es leticia es buena noticia para la vida de parejas pero parejas creyentes que viven como pareja en la fe que viven el bautismo en pareja y como familia y para quienes la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas sino como una compañera de viaje por eso antes habrá que hacer creyentes muchas muchas gracias uy se me fue la mano pero bueno muchas gracias a ti la verdad que una excelente exposición creo que este ha sido un aporte muy muy importante especialmente mientras te estaba escuchando he pensado en todo este tiempo de la pandemia cuánto también ha sufrido la familia o sea se ha hablado de tantos divorcios que han sucedido después de esta situación o sea que tocaste un tema también que es muy muy actual y que también lleva a muchas preguntas también en este proceso de camino sinodal que estamos haciendo como iglesia y que creo que también este espacio de poder ahora dialogar y interactuar con los participantes que están aquí presentes también es un espacio que nos lleva a pensar desde la realidad de lo que estamos viviendo también porque cada uno de nosotros formamos parte de una familia o hemos hecho nuestra propia familia o tenemos padres o sea venimos de una familia o sea es parte de nuestra vida la familia o sea que todos tenemos voz para poder decir qué nos parece y qué aspectos también positivos y qué valores hemos recibido que hacen de nosotros las personas que somos y hacia la iglesia que queremos construir creo que también nos invita a pensar qué tipo de familia queremos ayudar a construir en el futuro especialmente los que trabajan con jóvenes los que tienen niños los que tienen adolescentes o sea de todo este proceso que también la iglesia no deja todos los cristianos no dejamos de pensar porque es permanente entonces les invito a los que quieran participar levanten su mano y puedan hacer la pregunta a Isabel y también ella habilita el chat pueden escribir también por el chat bueno ya tenemos la primera mano de levantada que nunca me acuerdo tu nombre porque siempre es peca patricia gracias patricia buenas tardes Isabel muchísimas gracias tengo dos preguntas para hacerte una está relacionada con la formación sacerdotal partimos de la base que los sacerdotes desde un lugar son los menos indicados para acompañar un matrimonio por su falta de experiencia a todo nivel pero ¿cómo hacemos para que comprendan lo que vos acabas de compartir sobre la visión de la iglesia de amores Leticia y la puedan comunicar de esa manera? esa es una pregunta y la segunda tiene que ver con esta contradicción que vivimos permanentemente en la iglesia de facilitar matrimonios por la iglesia a gente que no está preparada para asumir su responsabilidad sacramental y luego complicamos la historia de la nulidad gracias Sabel muchas gracias Patricia alguien más quiere hacer otra pregunta voy respondiendo mientras bueno evidentemente hay otra pregunta y intento para que haya dos preguntas Leslie tiene la mano ¿no? Leslie hola hay un problema con el audio Leslie ahora sí sí perfecto hola Leslie David de Carmelo Misionero Seglar de Lima Perú Francisco Palau en el carisma paulatiano en la eucaristía nosotros comulgamos a Cristo como cabeza de la iglesia y al cuerpo místico de Cristo entonces ahí nosotros como como matrimonio con mi esposa Abby tenemos 41 años de casado somos parte de ese cuerpo místico de Cristo y con la eucaristía nos comulgamos por eso que tenemos que no la pasan te comulgar y escuché una parte de tu de tu comentario justamente sobre la eucaristía y quisiera que profundes esa ese aspecto gracias muchas gracias lindy y Nora tienes la palabra y buenas tardes es que en algún momentito cuando hablaste de la homosexualidad y cuando hablamos del entendimiento y eso dijiste de su condición de homosexual y yo entiendo que aquello que es como una condición dada como el sexo como la raza todavía no está equiparado a la orientación sexual como condición o sea no es algo que viene como con la genética de la persona y cuando usaste la palabra condición para hablar de sexualidad yo lo uní a algo que viene dado y que de lo cual uno no puede salir muchas gracias Nora muy interesante tu pregunta bueno ahora si Isabel te dejamos en estricto orden delegada Patricia hablaba sobre la formación que reciben los curas y su capacidad para orientar mire yo Isabel Corpas de Posada hace no sé 40 años mal contados comencé a enseñar y fui la primera profesora de teología del matrimonio y a elaborar una reflexión teológica sobre la experiencia de pareja no solamente desde el derecho canónico sino y desde la moral conyugal como tradicionalmente se enseñaba la teología del matrimonio sino desde la teología sistemática teólogo holandés edward skillebeck escribió un libro viejo pero que sirvió digamos fundamentó mi trabajo en gran parte que fue es una su reflexión o su elaboración teológica sobre el sacramento como realidad humana y misterio de salvación y si tiene que haber primero un sustento humano que es capaz de hacer presente el amor con que Dios ama esa es la sacramentalidad y y y yo creo que digamos ahí hay un un cambio de perspectiva interesante con el aporte desde mi propia experiencia personal como como esposa para compartirla con mis estudiantes y pues algo he caminado en ese sentido a lo largo de la vida pero si es importante que estos hombres célibes obligatoriamente célibes entiendan lo que implica la vida de pareja ahora hay muchas veces cosas que uno puede entender no necesariamente tengo que estar tuberculosa para entender la enfermedad de la tuberculosis de verdad es ponerse los zapatos del otro y eso es lo que hace el Papa Francisco y por eso es este esta misericordia que explaya en todo el documento y en toda la presentación de lo que ha sido en gran parte la tradición de la iglesia pero leído desde la misericordia y no solamente desde la repetición de normas y doctrinas que es como tradicionalmente se han manejado los casos de conciencia en el campo de la moral conyugal por eso yo creo que si es muy importante que los casados que las parejas estudiemos teología y podamos compartir con los célibes nuestra reflexión teológica y que lo hagamos de igual a igual verdad porque no es aquello de que ah si la señora ella si la señora no es que yo puedo hablar con el cura de igual a igual porque tengo la formación suficiente que me que justifica lo que yo estoy diciendo también pregunta comenta Patricia sobre la contradicción entre digamos la iglesia no tiene reparo y mire esa frase la dije durante los 30 años que enseñé teología del matrimonio la dije siempre a la iglesia es decir al establecimiento eclesiástico a la parroquia concretamente no le tiembla la mano al bendecir a una pareja entran con su vestido de novia y muy entusiasmados les dan la bendición y salen y resulta que mágicamente porque así lo entienden la gente mágicamente eso quedó ya amarrado indisolublemente pero no le dieron a esas parejas o no le dan a esa pareja las herramientas los ingredientes los insumos para ser capaz de hacer de su proyecto o hacer perdón hacer indisoluble su proyecto sino que ya quedó imagínense ustedes que en la vida religiosa hacen los votos de pobreza castidad y obediencia y ya entraron por una puerta de la iglesia ya hicieron los votos salen y ya tienen que cumplirlos es decir que las comunidades religiosas tienen todo un proceso de formación de acompañamiento a lo largo de toda la vida para vivir estos llamados consejos evangélicos yo creo que se necesita que haya una formación para que las parejas tomen conciencia pero hoy vuelvo a empezar si ustedes recuerdan la última frase que yo dije hay que primero hacer creyentes creyentes que quieran vivir como pareja en la fe pero párense en una iglesia en una parroquia donde entran un sábado en la tarde cinco o seis parejas las parejas no saben que su proyecto puede ser indisoluble y puede ser fecundo en razón de ese amor de ellos no simplemente porque el cura lo dice o porque la santa madre iglesia lo mata de hecho con respecto a la nulidad se considera en el derecho canónico digamos en la interpretación actual del derecho canónico que hay vicio de consentimiento cuando así como el vicio de que vicio ustedes entienden es cuando cuando falla algo en cuanto que no hay la fe pero la fe vivida para hacerse sacramento ¿por qué? porque solamente es indisoluble oíganmelo bien y si no quedo claro me lo preguntan solamente es el sacramento el que es indisoluble el no sacramento es disoluble fíjense ustedes que si una pareja se casa civilmente y se divorcia hay divorcio para el matrimonio civil y se divorcia y después uno de los dos va a la iglesia a casarse y lleva pues tiene que llevar si yo soy divorciado la iglesia reconoce que ese matrimonio civil es disoluble y los casa canónicamente se llama es decir reconoce que es un matrimonio sacramento pero fíjense que solamente se hace sacramento en la medida en que se vive en la fe no solamente porque les echaron la bendición un día en la iglesia que no sé espero que haya quedado claro lo que acabo de decir uy Leslie que bello lo que dice y como lo que es más que todo un testimonio es la eucaristía en la vida de pareja en la iglesia doméstica que es la familia hay tantas cosas del documento que no no hubo tiempo para poderlas destacar en la iglesia doméstica esa eucaristía vivida es es comunión es unión común de la pareja en la que el uno para el otro son partadores de salvación participan del amor con que Cristo ama y salva y no solamente en en la eucaristía sino en en todos los actos de la vida la mención que hice de la eucaristía fue fugaz solamente cuando el Papa a propósito de la comunión de personas divorciadas y vueltas a casar cita Evangelii Gaudium y les recuerda y recuerda que la eucaristía no es solamente un premio para los buenos Nora preguntaba sobre la condición sexual cité las palabras del Papa que son palabras del Papa cuando dice para que puedan vivir su condición asumiendo evidentemente que algo como que viene dado ¿verdad? pero hay tantos prejuicios alrededor de esto y yo creo que no estamos preparados y en el mundo digamos eclesiástico menos todavía estamos preparados para dar un paso adelante eso yo lo entiendo el Papa contó una historia muy linda en un viaje de regreso de una mejor dicho en un avión de regreso de un viaje apostólico en este momento se me olvida en cuál fue me parece que era el de Azerbaiyán en que toca en el tema de porque en el en su primer viaje que fue a Río es cuando dice ¿quién soy yo para juzgarlo? dice que él conoció a una persona propiamente yo lo entendería como un trans no recuerdo si era hombre o mujer pero que quería dar el paso y que finalmente después de que murió su mamá porque no había sido capaz de hacerlo antes de que la mamá muriera hizo el cambio de sexo se casó había formado una familia y él los había recibido en el en el Vaticano esto creo que me parece muy bonito pues porque este sería ya una de estas circunstancias que diría yo inmodificables espero haber respondido eso muchas gracias Isabel voy a leerte una pregunta de chat y después voy a dar la palabra que tiene la mano en el chat dice una persona ¿cómo distinguir o más bien cómo entender si una pareja homosexual que viene que vive en una comunidad de amor y cumple con una vida sacramental busca con la ciencia cubrir la parte de la procreación por medio de la ciencia esa es una de las preguntas después muchas personas agradecen si quieres ver de vuelta la pregunta puedes ir al chat bueno otros dicen que es muy interesante otras personas hablan en relación a la formación de la vida religiosa consagrada recuerdo que un sacerdote me dijo que el matrimonio no se puede considerar una vocación ya que basta la razón para tomar la decisión implica un llamado divino esta visión hace que no se le apueste a la formación de las parejas previa a discernir la vocación del matrimonio creo que está relacionada también con la concepción de familia y la formación de los sacerdotes una pregunta en américa latina se insiste en la necesidad de contar con familias con experiencia en la formación de los seminaristas por eso en este año de la familia amor y leticia debemos despertar o poner despertar a poner en práctica esta bella exhortación donde estamos en amor y leticia bueno después siguen hablando y dando gracias tienen la palabra María Burgos y luego Gaspar María del Pilar Isabel realmente la venía escuchando y me ha gustado mucho su exposición y lo mismo lo de la encíclica de amores de leticia pero siempre a mí me ha quedado una pregunta con la diversidad o sea se entiende que es el amor de la pareja el amor que fecunda el amor ante Dios el matrimonio en sí como sacramento es la fecundación de la vida ¿verdad? cuando se habla de estas diferentes uniones de hecho homosexuales o de las de las de las mujeres que quieren independizarse y realmente eso es una sombra que acarrea nuestra familia aquí en mi país en Ecuador lo que más hay y se ha llorado es el femicidio cuando la mujer quiere esa independencia o reclama ese derecho que como madre y esposa o sea ya sabemos que el matrimonio es un proyecto de vida y que el poder lo tiene la mujer pero en muchas ocasiones se me ha quedado ahorita lo que la doctora decía con esta pandemia lo que más se ha sufrido es la familia y donde más femicidios y cuestiones horrorosas se han dado es dentro de la familia que hacemos o sea yo a veces me siento con el corazón partido y las manos como amarradas que hacemos para ayudar porque junto a eso queda una estela muy grande una confusión muy grande unos deseos muy grandes pero también queda un horror muy grande entonces como amoris Leticia toca este nuevo fenómeno que se ha dado esta nueva pandemia este nuevo virus que ha llegado consciente o inconscientemente alterar el sentido de amor o tranquilidad en los hogares quisiera no sé si aclara mi pregunta pero créame lo que siempre se me ha quedado eso en la garganta muchas gracias María tiene la palabra Gaspar hola buenas tardes se me escucha bien si te escuchamos bien Gaspar dale porque estoy en la calle y a lo mejor hay un poco de viento quería en primer lugar darle muchas gracias a Isabel por su iluminadora intervención en mis 25 años de cura y diez más de consagrado yo creo que es de las poquitas veces que oigo hablar a una persona casada de el matrimonio y del amor matrimonial y es una gracia enorme poder escucharla y como ha expuesto el mensaje de la moris Leticia del Papa segundo yo creo que una de las cosas más importantes que abre y que es novedad la moris Leticia es el tema de abrir el juego a las iglesias locales a las iglesias particulares el mensaje de la iglesia está claro y no puede como dar más normas desde el centro para todas las diversas situaciones que se dan en el mundo en la vida matrimonial yo creo que el quinto aniversario que estamos celebrando de la moris Leticia sería una muy buena oportunidad para que las diócesis y los líderes de las diócesis y los animadores de pastoral y la gente que está metida en la animación de los matrimonios diéramos un paso para realmente que tantísimas personas que viven esto como un drama como una ruptura que están alejadas porque se sienten como fuera de la comunión esto cambie lo más pronto posible no es posible que sigamos con una iglesia que sigue todavía pues de alguna manera todavía no sé a lo mejor no con toda la claridad afirmando que por encima de todo está la misericordia de Dios para entender todas estas cuestiones de la vida humana y que por tanto el Papa ya ha dicho suficiente la iglesia universal ya ha dicho suficiente ahora toca que en cada diócesis se tomen los pasos necesarios muchas gracias muchas gracias Gaspar hay otra pregunta antes de darte la palabra Isabel la otra pregunta que estaban diciendo es sobre la Eucaristía y se entiende la nota que hace el Papa con relación a los que viven en Nueva Unión que pueden recibir la Eucaristía es la pregunta que hacen aquí y ya vamos a ir cerrando yo creo que ya no hay más preguntas y así que te doy la palabra para que responda bueno veo en el chat preguntan sobre el tema de las parejas homosexuales un tema bien complejo bien complejo mire respecto a esa y a a la a la de la nota también sobre la Eucaristía la comunión de las personas divorciadas y vueltas a casar aquí entra un un el ejercicio del discernimiento el Papa habla del discernimiento es decir que no es simplemente por eso yo no puedo responder aquí porque será en cada circunstancia tanto en la manera como lo entiende lo vive y lo interpreta la persona misma como se lo ayude a entender y comprender quien haga un acompañamiento Papa utiliza tres palabras acompañar discernir e integrar inclusive es el título del capítulo octavo acompañar discernir e integrar porque es un ejercicio es no es y insiste todo el tiempo no es cuestión de normas de la misma manera tampoco hay una respuesta que yo pueda hacer aquí ante 119 participantes porque realmente son asuntos complejos el de las lo que dice la nota la nota 300 perdón la nota 351 en el parágrafo 300 es que la eucaristía no se puede entender como un premio para los buenos eso es lo que dice y no lo puedo interpretar más y lo dice para no dividir y no seguir marcando a la gente hablando de los que viven en pecado como tradicionalmente han sido denominadas estas parejas sino que lo que quiere es entender el papa propone que se entienda las circunstancias y se haga el discernimiento personal y pastoral que eso no es cuestión de 7 por 7 49 o 5 por 5 25 no es una fórmula que se aplica sino una un proceso que tiene que hacerse procesualmente maría hace una descripción dramática que realmente la situación de las parejas y de las personas es muy difícil y y la la pandemia de alguna manera al encerrarnos a muchos los encerró con el enemigo a muchos y a muchas sobre todo las encerró con el enemigo son parejas donde se ha acostumbrado a hablar a puños a golpes bueno pues por eso les digo se acuerdan el papa dice un amor enfermo no puede vivir la sacramentalidad hay que ayudarlo a vivir el amor entonces no es solamente cuestión de de decir están viviendo mal o eso está mal hecho no es que tiene que haber un proceso de sanación para entender por qué una pareja no se pueden hablar a golpes y a gritos y a ofensas sino que tiene que haber una manera de construir un proceso humano para ser capaz de amar humanamente y lo otro que dice Gaspar sobre la sinodalidad o se refiere a la sinodalidad el papa cuando tiene que responder o me parece que no es solamente una jugada por Dios que no pero que las grandes temas de la iglesia dice esto no se hace verticalmente desde Roma a Baculazos sino son las iglesias locales las que entendiendo las circunstancias concretas tienen que hacer las propuestas que es ahí la manera de preparar a las parejas la manera de entender las circunstancias tienen que venir desde las desde las desde las iglesias locales y esto es bien importante y eso es propiamente la sinodalidad que el papa la está repitiendo aquí en Amoris Leticia y me parece muy divertido que Gaspar dice que es la primera vez que oye a una mujer casada hablar de estos temas si de verdad es es nuevo y me y no fue fácil pero lo hice y hace 35 años que vengo hablando de estos temas muchísimas gracias que bueno Isabel muchísimas gracias por tu presencia tenemos una última persona que tiene la mano levantada y esta sí la vamos a dar el espacio pero ya vamos cerrando y también te agradecen me encantó este último comentario que te ponen en el chat gracias Isabel nos llevaste a profundizar en la en el documento y sentir el reto de leerlo de rodillas y a la luz de nuestra realidad pastoral gracias gracias me pareció que engloba un poco el sentir de esta tarde o de esta noche de acuerdo al horario que cada uno esté Lulú bueno te damos la palabra ¿quieres decir algo rapidito? abre tu micrófono no te escuchamos no sé parece que no está levantó la mano pero no está bueno este parecería que no no quiere déjame déjame decir una última cosa subrayo este último comentario del chat de verdad que esto haya sido solamente un abreboque es una introducción lean lean y leanlo con lápiz en mano subrayen búsquenla búsquenla saboreenla les recomiendo especialmente en el segundo tercer capítulo en el tercer o cuarto capítulo la meditación que hace sobre el himno del amor de primera corintios y cómo lo aplica a la vida de pareja de los textos más lindos y busquen esas frases elementales sencillas y márquelas en rojo en las que el papa como pastor que conoce la situación de las parejas y las necesidades en las familias va escribiendo sus propios consejos muchísimas gracias Isabel ya realmente fue una tarde muy especial muchas gracias por todo tu sabiduría tu conocimiento tu tiempo que lo has dispuesto en esta tarde para darnos de tus conocimientos que han sido muy enriquecedores muy sabios y que creo que también vuelvo a decir que en este tiempo de vuelta volvemos a replantear nuestra apostar de nuevo hacia la familia que es la base de nuestras relaciones y a todos ustedes nos queremos invitar para el seminario internacional de Caracas están viendo ahí en la en la pata de compartida que en el mes de septiembre desde el 7 al 10 de septiembre ustedes pueden participar desde las 6 de la tarde a las 8 y media busquen la información en la página de facebook de Boston College de formación continua y en esa misma y en esa misma página van a ver las conferencias en directo y después las conferencias van a quedar allí grabadas o pueden entrar en el canal de youtube que también allí van a estar desde el martes hasta el viernes está bueno aquí lo muestro rápidamente pero pueden ir a la a la este a la página de formación continua y allí revisar esta información van a ver muy importantes personalidades hablando sobre la sinodalidad tenemos el mensaje del cardenal Grinch del cardenal Baltasar Porras de Carlos María Gali van a estar también Monseñor Björ la hermana Nathela Becuar Margit Ecot Carlos Chiquena bueno Serena Losetios ahí van a ver hay muchísimas personas que nos van a ir acompañando con sus reflexiones en este camino ciudadal así que en el mes de septiembre tenemos ese seminario con esos días para que ustedes participaran están todos cordialmente invitados muchísimas gracias y nos despedimos hasta un nuevo momento de encuentro cuando será gracias gracias no hay pilar gracias saludos a todos gracias